Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo ¡Qué bonito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué guanchalasta fuerte mote purichunquilaste morne furia nesenae con noyotuzuna emnazni hace para... ¿Mi mano? ¡Oh, sí! ¡Hombre, sí soy Goku! Pues qué bonito día hace, amigos, para encontrar el Omnitrix de Goku Así que antes de nada quiero pedir para este vídeo una meta de 5.000 pedazos de likes Y 5.000 likes de todo el mundo Ahora mismo a tope de Power en plan, pim, 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 quiero kamehamehas de likes A tope hacéis ¡Kamehameha en la pantalla! Así me gusta Muy bien, amigos, parece que sabéis cómo funciona la vaina Y ahora que le habéis dado like podéis suscribiros que no os cuesta nada Es solo un botoncito en plan, pim, y ya os habéis suscrito Y a mí me hacéis ultra hiper, mega hiper, ultra hiper feliz Así que, ahora que yo sé que le habéis dado like y os habéis suscrito ¿Que no lo habéis hecho? Pues me cargo Me cargo esta vaca No, no me la voy a cargar porque soy un buen tío Ahora que sé que le habéis dado like y os habéis suscrito Podéis dejar por los comentarios ¿Qué otros Omnitrixes de qué otros personajes queréis ver en Minecraft? Ahora, sin más dilación Yo, Goku, voy a ese altar a coger el Omnitrix Omnitrix ¿Para qué querré el Omnitrix? Os preguntaréis Para acabar Con los soldados de Freezer y con Freezer Con los soldados androides Y célula Y por ahí está Majin Buu Así que ¡Omnitrix! Ven conmigo Vamos a demostrarle a esa gente De lo que somos capaces Vale Primero voy a ir a por Freezer y a sus soldados Sin utilizar el Omnitrix Me la voy a jugar ¡Sí! ¡Vamos! Vale, ahí está Freezer y aquí están sus soldados ¡Vamos, soldaditos! ¿Qué pasa, eh? ¿Creéis que os haga un Kamehameha? ¿Eso es lo que queréis? Pues no os voy a dar ese gusto Os voy a matar Sin necesidad de Kamehameha ¡Ah! Era un Freezer falso La barrita era la de un Freezer falso ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡¿Qué pasa?! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vale Vale, 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 vale Estoy bien, estoy bien Parece que está todo... Vale Freezer Tus soldados han acabado conmigo Pero yo ahora Voy a acabar contigo ¡Oh, manzanas! Genial ¡Y no necesitaré usar el poder del Omnitrix! ¡Ven aquí, Freezer! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Ah! Con estas manzanas Que son mejores incluso que las alubias Voy a acabar contigo Y con todos los soldados Que hay aquí, Freezer ¡Vamos! ¡Ah! Ven aquí Vamos, vamos, vamos Tengo que aguantar, tengo que aguantar Vale No puedes conmigo, ¿eh, Freezer? ¡No puedes conmigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Prepárate para caer, Freezer! ¿Qué está pasando? Me habrá envenenado de alguna manera Vale Ya está Freezer Aniquilado Ahora falta Célula y sus androides Así que Omnitrix Allá voy Voy a usarte No sé en quién me voy a transformar ¡En lo primero que salga! ¡Transformación! ¡Activada! ¡Ah! 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 Ahora soy Vegetta Tengo el poder y la fuerza de Vegetta Pues preparaos, soldados de Célula Porque no podéis hacer nada ¡Contra Vegetta! ¡Vamos, androides! ¡Venid aquí! ¡Oh, Dios! ¡Célula viene también! ¡No, no, 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 no! Son demasiados Vale Que Célula se vaya Y me encargaré yo De los androides ¡Venid aquí, androides! ¡Ah! ¡Vamos! Tengo el poder de Vegetta ¡No podéis conmigo! ¡Vamos, C-18! ¡Prepárate a morir! Vale, C-18 ha caído C-16 Y por último, C-17 Tú también Ahora tú, Célula ¡Prepárate! ¡Ya! ¡No puedes! ¡Con el gran poder de Vegetta! ¡Ah! ¡Vamos, Célula! ¡Vamos! ¡Cae ante mí! Vale, 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 vale Es muy poderoso ¡Vamos! ¡Uh! ¡Prepárate a caer, Célula! ¡Prepárate a caer! ¡Vamos! ¡Uh! ¡No puedes conmigo, Célula! El poder que tiene Vegetta Es insuperable ¡Oh, Dios! Es tan poderoso Pero yo lo soy, Bass ¡Prepárate, Célula! ¡Uh! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Con el gran poder Del gran Vegetta! ¡Ah! Conseguido ¡Ah! Ha costado bastante Pero bueno, ahora me falta Aquí tiene Ahí está Boo Y sus secuaces Los secuaces de Boo Vale, vale, vale Tengo que preparar el Omnitrix ¡Prepárate, Boo! Porque voy a acabar contigo No sé qué transformación será Pero allá voy ¡Transformación! Activada ¡Ah! 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 Preparaos Porque Soy el maestro Mutenrosi No me esperaba esto Para nada Bueno Se supone que soy uno de los maestros Más poderosos del mundo Aunque ahora este viejo Eso no me va a impedir Acabar contigo Y con tus secuaces ¡Boo! ¡Vamos! ¡Ah! Venid aquí todos Voy a demostraros De lo que soy Vale, Babidi ¡Boo! El Boo gordo Y eso por último ¡Ah! ¡Dabra! Ven aquí, Dabra Vale No podéis conmigo ¡Quedaos en el agua! ¡Dabra, Boo! ¡Y Babidi! ¡Vale! Babidi ha caído ¡Boo también! Y por último ¡Dabra! ¡Muere! Conseguido Ahora faltas tú, Boo ¿Te crees más poderoso? ¡Demuéstramelo, Boo! ¡Demuéstramelo! ¡Chao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! Prepárate, Boo Aquí en el agua Todos van a ser testigos ¿De cómo? Goku con el Omnitrix Transformado en el maestro Mutenrosi ¡Pone fin a tu vida! Es bastante poderoso, eh Toma ese golpe Vale Vamos No, 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 no No se me ha endemoniado con algo Pero no es suficiente Para acabar conmigo, Boo Aguanta, aguanta, Rosi ¡Vale, vamos! Es muy poderoso Bastante más de lo que me imaginaba No puedes conmigo, Boo ¡No puedes conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No puedo morir! ¡No puedo caer ahora! Lo he conseguido He derrotado A todos Ahora llegará el momento De poner fin al Omnitrix He acabado con célula Con Boo Con Freezer Llegará el momento De ponerle fin a este Omnitrix Aunque Veo algo Veo como un destello extraño Parece que Le falta una transformación Si, le falta una Pero no encuentro Bueno, da igual Voy a llevar a cabo la transformación ¡La última transformación del Omnitrix! Activada Ahora noto Muchísimo más poder que antes Lo que noto ahora es El Ultra Instinto ¡El máximo poder que tiene Goku! Ahora ¿Quién va a ser testigo de mi poder? ¿A quién voy a poder enseñarle de lo que... No puede ser Porunga El dragón más poderoso de las... O sea que contigo es la batalla final ¿Eh, Porunga? Te voy a demostrar De lo que soy capaz Con el Ultra Instinto Dominado ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Lucha, Porunga! Te voy a demostrar De lo que es capaz ¡Koku Ultra Instinto! ¡Vamos, vamos! Te crees poderoso, ¿eh, Porunga? Pero yo lo soy más ¡Vamos, vamos! Tengo que lograr golpearle bien Con el Ultra Instinto No puedo perder esta batalla ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, Porunga! ¡Ven aquí! Te voy a demostrar De lo que soy capaz Con este poder ¡No, no, 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 no! ¡Uf! He estado a punto de caer ahí ¡Ven, Porunga! ¿Te crees más poderoso? ¡Uf! Eso ha sido solo un golpe de suerte Además, he hecho de noche justo Cuando tenía que enfrentarme a Porunga Eres poderoso No cabe ninguna duda, Porunga ¡Pero Goku Ultra Instinto! ¡Lo es mucho más! ¡Chau! ¡Uf! ¡Dios mío! Cuesta bastante, ¿eh? ¡Ven aquí, Porunga! Por suerte tengo Estas manzanas Que son mejores Que las alubias mágicas ¡Vamos, Porunga! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Dios! Cuesta muchísimo Es bastante poderoso Porunga ¿Por qué me retas a mí? Da igual Tengo el poder del Omnitrix En mis manos Así que ¡Prepárate a caer, Porunga! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuán poderoso eres! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! Parece que Parece imposible vencerle Cada vez le queda menos vida ¡Pero es muy poderoso! ¡Vamos, Porunga! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Uf! Vale, ahora sí Me preparo para asestarte El golpe definitivo, Porunga No vas a vivir para contarlo El poder de Goku Ultra Instinto Dominado Va a acabar contigo Allá voy Voy a reunir todas las fuerzas posibles ¡Con las del Omnitrix! Y voy a por ti, Porunga Tres Dos Uno ¡Tap! ¡Ven aquí, Porunga! ¡Tap! Lo he conseguido El día se ha vuelto a restaurar Todo vuelve a la normalidad Menos mal Al fin, vale Pues creo que es el momento De dejar el Omnitrix Ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí Así que Voy a este altar donde lo he cogido A dejarlo de vuelta No, no me deja Vamos A ver Tan difícil es dejar el Omnitrix Ahí está Omnitrix dejado He restaurado la fe en el mundo Lo he restaurado todo Y ahora Solo me falta Me he dejado el Ultra Instinto Pues podría aprovecharlo, la verdad Podría aprovecharlo Ir por el mundo Y demostrarle a todos mi nuevo poder Porque con Goku Ultra Instinto Que ha podido con el dragón Que ha podido con Porunga Conmigo No va a poder absolutamente nadie nunca Voy a demostrarle mi poder al mundo ¿Vaya y esto? Parece una dimensión contaminada Por la sangre y por la maldad Pues me quedaré aquí Me quedaré aquí Y haré que esta dimensión O que este cacho De mundo Sea mejor Preparaos entes malignos Que pueda haber por aquí Porque voy a acabar Con todos vosotros De nada ¡Suscríbete al canal!